Y ya andamos por aquí, son como las 11 de la mañana, no sabemos ni que hora es, hoy es año nuevo y decidimos venirnos a caminar aquí a el centro de San Miguel. Estamos aquí con los enanos, ya estuvimos saludando a varios perros, aquí está Chatito haciendo chis, Mesías también haciendo chis, por ahí están la Bombi, Bingo y nuestra invitadita Doña Loli y estamos aquí en la parroquia de San Miguel y estamos aquí con estos enanos, hoy es domingo de caminar en el centro y nos trajimos a nuestra invitadita, aquí estamos con la Humana y el Humano. Y bueno, pues este video va a estar muy corto, hay poquita gente, decimos venimos unos temprano, hoy no hay mucha gente en la calle y bueno, aquí vamos saludando a todos. Vente Chatito, vente, eso. Bueno, pues aquí seguiremos saludando a todos los que se nos pongan enfrente. Video corto, un video sin mucho chiste, pero es la primera vez que venimos, así es que, ¿Cómo dice enano? ¿Cómo dice chiquitín? Chatito, ¿tú qué dices? ¿Dónde está tu boli? Dejamos tu boli y luego aquí estos enanitos. Y bueno, a ver, vamos a ver, eso. ¿Cómo dice enanos? ¡Échale! Muy bien enanos, ¡vámonos! No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y así. La Casa de Messier